Buenos días, etapa 12, a remolir, respomuso, aunque hoy el auténtico protagonista será el balaytus, vamos a intentar subir nuestro primer 3.000, 3.144, lo vamos a intentar al menos. Vamos, Vicentito, parece que la diagonal no hay nieve y es el día, día fantástico, no ha podido amanecer mejor, ánimo Vicente. Bueno, el que es remolir, ese debe ser el balaytus, hay que llegar a Limón a Riel Alto y por ahí empezará la subida, ya veremos Vicente. Subida y ahora bajada dura para empezar, terreno de Canchal, aquí es Limón a Riel Alto, por ahí se ve un senderito y bueno, ya veremos. Bueno, aquí empieza un trayecto de ida y vuelta porque luego habrá que ir por allí a Respomuso. Bueno, Vicentito, vamos a ver qué tal, ¿eh? Bueno, este senderito pegado al arroyo e iniciamos el ascenso, ¿eh? ¡Vamos, Vicente! Bueno, llegamos hasta Ibon y me sorprende, ahora la verdad que soy a la izquierda, me sorprende que no hay nadie de momento, ¿eh? Estarán más arriba o estarán por llegar. Bueno, ganando altura, ¿eh? Venga, vamos, aquí por ahí. Hay que llegar allá arriba y bueno, ya hemos cuerdado bastones porque hay que usar un poquito las manos, no mucho. Y bueno, ya también el casco para ya llevarlo puesto. Llegar a la diagonal y bueno, así a lo que pasa. Venga, vamos, Vicente. Bueno, y allí, en ese vuelquecillo es el abrigo a Limit's Out. Y bueno, hemos vuelto a sacar los bastones porque ayudan, ¿eh? Hay suerte pendiente. Y bueno, de por ahí venimos. Y nada más, seguiré con calma. Abrig mich out. ¡Vamos! De camino a la Gran Diagonal. Bueno, Vicente, ahí está, ¿eh? Ánimo. Acabo, ¿eh? Mira, ya queda menos. Siempre el mejor acceso. Ya veremos. Al igual de la masa derecha. Esa es la lógica de los 3.000 metros. Últimos tramos, va. Queda poco, pero lo último está siempre súper lioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Entra por el lado, fuita por todo. Ya veremos. Bueno, encima de la Laitus. Aquí hay 24 metros metros. Aquí hay un trueno de nuestros primeros 3.000 metros. Ya veremos por dónde bajamos. Si habíamos mirado la bajada. Porque en realidad ya ha sido difícil. Aquí hay muchas fritas. Y lo hacemos bien, ¿eh? Bueno, Vicente. Primer 3.000. Ha sido duro, ¿eh? Bueno. Venga, con estas pistas. Es momento. Es momento, sí, señor. Primer 3.000 de mi vida. Llego y estoy solo. Nunca dejes de caminar. Siempre sigue las marcas. Cuando no veas señas, busca y las encontrarás. A veces duro se te hará, pero te recuperarás. Las montañas fuerzas te darán. Lucha y no alcanzarás. Ale, Pirineo, sale. Y los colosos. Este tramo, la embajada, es muy jodido, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver si nos concentramos. Y bajamos muy despacito. Sobre todo este primer tramo. Y vamos encontrando bien el track. Bueno, con el sol no sé si se percibe, pero ese tramo para bajarlo ha sido jodidísimo. Ya para subirlo lo ha sido. Pero bueno, despacito y con buena letra, ¿eh? Y vamos, gente. Entramos ya en la diagonal. Bueno, aquí seguimos, ¿eh? Despacito y con buena letra. Tira, tira, ¿eh? Ya llegaremos. Y no lo veo, no lo creo. Bueno, una bajada no apta para cardíacos. Venga, que han quedado un poquito. Bueno, ahí queda el abrigo Arnín Michou de la jada. Y bueno, aquí hay las dos y bones. Luego la que tiene la izquierda hacia Rescomuso. Increíble jornada. Increíble. Primer 3.000. Mágico. No, otro despiste me iba más a la izquierda. Me ha merecido el error. Y bueno, Vicente, concentrate. Vame relajado y mira lo que pasa. Esta bajada es heavy metal. ¿Me está haciendo el ángel? ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! Bueno, aquí cerramos la ida y vuelta a Valaitús. La bajada se ha hecho larga, ¿eh? La verdad, hay que reconocerlo. ¡Vale, Vicente! Tocará mojarse los pies un poco. Vanda, ríos, bajos. Y nuestro señorito va por ahí. Por la izquierda. ¡Vale, vale! ¡Vale, Vicente! Allí habrá que subir el alto de Piedra Fita para luego bajar el Respomuso. ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! Ya se ve el embalse del Respomuso. Si no voy a equivocar, el GR11 va más abajo. Este es el barranco de aguas limpias. Y nada. Y ahora enlazaremos con el GR11. En la Virgen de las Nieves, creo. Bueno, increíble etapa, ¿eh? Increíble. Además, llegamos a un lugar mágico. Yo creo que esa es la subida del Cuidado de Tiberray. ¡Qué pasada, qué pasada! ¡Estaba aquí en el aire! ¡Cuántos recuerdos, eh! Bueno, etapa 12 durísima. Nuestro primer 3000. Emociones muy fuertes, oye. Bueno, y encima acabar aquí, pues más que más. Bueno, vamos a ver si la cerveza está bien fría, ¿eh? He, 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 he